Este martes vence el plazo para que los integrantes o dirigentes reformistas Víctor, Hito, Bisonó y Kiki Antún depositen la documentación requerida por el Tribunal Superior Electoral que conocerá una acción de amparo y dos demandas de nulidad de convocatoria también las resoluciones emitidas por la Comisión Ejecutiva del PRCC sometidas por Antún Valle El Tribunal conocerá ambos sometimientos el miércoles a las 10 de la mañana El Tribunal no cambiará el rumbo del partido El Tribunal lo que retendrá los elementos de derecho que están consonos o que colindan con la verdad jurídica con las atribuciones que tienen los partidos Las demandas de nulidad sometidas por Hito, Bisonó son en contra del reglamento del funcionamiento del PRCC y o sea, ¿se acuerdan la cosa de la disciplina que le... La sanción disciplinaria, bueno, el Consejo Disciplinario y su reglamento También la otra por Kiki Antún por una querella disciplinaria contra Hito, Bisonó Ahí es que se va a conocer por donde la chiva más tica La sanción disciplinaria contra Hito, Bisonó